Vamos a ver el repique para chacaray a trunca. Muchas veces en las clases me preguntan, bueno, profe, ¿cómo toco una trunca? ¿Qué diferencia hay con la otra? Bueno, la mayor diferencia quizás no está en el acompañamiento del bombo, sino en las frases melódicas y en la armonía. En el bombo lo que va a cambiar, sobre todo, cambia algunas cosas en la llevada, digamos, en la estrofa y eso, pero lo que más va a cambiar va a ser el repique, los finales de frase. Entonces vamos a ver eso. Arranquemos con el más sencillo, que es igual a la rítmica de una melodía tradicional trunca. Estos golpes acentuados y estos chiquitos. Acento solo. Puedo hacer la primera parte del repique con la izquierda. Vamos a ver otro, pero el acento va a seguir siendo el mismo. Puedo pasar esos dos acentos del medio al aro. Después le voy a agregar un, voy a, con los dos repiques voy a agregarle un trecillo antes, ¿no? El primero era... Le agrego un trecillo antes. Y con el otro lo mismo. Puedo hacer otras digitaciones de este último. El pelacento es el mismo. Después puedo agregar algunos adornos, quizás ya más batelísticos. Esos acentos del medio le puedo hacer una apoyatura. Y para finalizar, un pequeño trecillo. Y para finalizar, un pequeño trecillo. Acá. 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 Gracias.